Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a dar 10 preguntas que tú le puedes hacer a alguien y le puedes desactivar una depresión, una ansiedad, lo puedes poner en un estado de ánimo mucho mejor del que está. No es necesariamente para alguien que está triste, tú puedes hacérselo a alguien que está feliz. La persona va a andar más positiva, va a andar más productiva, más productiva económicamente, espiritualmente, en su salud, todo mejora. Incluso con estas preguntas tú puedes hasta desactivar muchas cosas, como dolores de cabeza, a veces incluso hasta aminorarse los días de convalescencia de una enfermedad viral, disminuir los días de alergias, etcétera, etcétera. Así es que son unas preguntas a nivel mental que tú le puedes hacer a alguien para ayudarlo mentalmente, espiritualmente, intelectualmente. Sale, tú le pides a la persona que cierre los ojos y le dices la primera pregunta, pláticame de una ocasión en la que ganaste una carrera cuando eras niño. Y pon atención en todo lo que veas y platícamelo. Y también de adulto, ya que termine de platicarte, de adulto también que te platique. La segunda pregunta, ¿te encontraste dinero? Platica una ocasión en la que encontraste dinero. Y que déjalo que te platique como si fueran dos mejores amigos y tú fueras una muy buena oreja. Y dile, ¿encontraste dinero en la niñez? Y que ponga atención en el olfato. Y también de adulto le preguntas. Ahora platícame una de adulto. Si alguien no se acuerda, pasas a la siguiente pregunta. Platícame una ocasión en la que alguien te saludó con mucho agrado. Y que ponga atención en el oído. Igual, en la niñez y de adulto. La persona con los ojos cerrados. Te dieron un regalo. Una ocasión en la que te dieron un regalo. Y que ponga atención en la sensación de su cuerpo de aquella vez. Y los movimientos de su cuerpo. Igual, de niño y de adulto. Que te platique una ocasión. Viste a un hombre o a una mujer hermosa o hermoso. Y que ponga atención en el movimiento. Todo lo que se mueva que no sea él. Comiste algo rico. Y que ponga atención en el gusto. De niño y de adulto. Que te platique. Hiciste un viaje agradable. Que ponga atención en el tacto. Y que te platique con lujo de detalles. De niño y de adulto. Te reíste. De niño y de adulto. Que te platique esa vez. A veces no se van a acordar del chiste o de lo que pasó. Pero pueden recordarse y platicarte. Tuviste un buen rato de ocio. De tranquilidad. De que no hiciste nada. De que tiraste la flojera. Como decimos acá en México. Compraste algo que querías. Ahí está la décima pregunta. De niño y de adulto. Les dejo aquí mi whatsapp. 521-311-244-4028. Y son para los que están en otros países fuera de México. Y para los que están en México. 311-244-4028. Así es que. Ahí está mi whatsapp. Cualquier duda que tengan con relación a cualquier enfermedad. Yo tengo 100 mil consultas de experiencia. 10 años de experiencia. Realmente es muy poco lo que pedimos a cambio. De analizar casos. De analizar estudios. De platicar y contestar tantas y tantas preguntas. Así es que. Estamos a la orden. Yo soy el doctor Miguel García. Y nos vemos en otro capítulo. Amigos. Un placer estar con ustedes.